El deber de todo ser humano es preocuparse por darle un uso apropiado y cuidar los recursos naturales. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones, te dé salud, amor, paz, éxito y todo el bienestar posible. Bienvenidos. En el video de hoy, caminata por la quebrada Las Delicias, Bogotá, Colombia. Para quienes quieren disfrutar de este hermoso paseo por los cerros orientales de Bogotá, el recorrido empieza en la carrera séptima con calle 62, localidad de Chapinero. En ese punto empezamos a ascender y solo unas cuadras adelante nos encontramos con el primer punto de información que nos muestra la ruta o el recorrido que debemos hacer para llegar a la parte más alta hasta donde es permitido llegar. Este sendero cuenta con caminos peatonales empedrados y rodeados de naturaleza que en su inicio pasan por debajo de los puentes de la avenida Circunvalar de Bogotá. Mientras caminamos además de apreciar la naturaleza podemos ver el contraste que hay entre las viviendas de extracción humilde y los imponentes edificios que se levantan en las faldas de los cerros orientales. Esta quebrada es una pequeña corriente de agua cristalina que dependiendo del clima, si es época de verano o de invierno, puede ser mayor o menor su caudal. Tal vez lo más valioso de esta caminata es que nos permite tener un contacto directo y muy cercano con las diferentes especies de aves, animales silvestres y las distintas clases de plantas que hay en el recorrido. Como podemos apreciar, este sendero está rodeado de un hermoso mundo natural, que nos permite además de ejercitarnos, poder oxigenar nuestro cuerpo y despejar nuestra mente, pues nos aleja de la rutina, del mundanal ruido y la contaminación que vivimos diariamente en la ciudad. En nuestro recorrido pasamos por el barrio Bosque Calderón y muy cerca a la Universidad Manuela Beltrán. Y se puede decir que después de este punto, es donde verdaderamente empieza el ascenso para llegar a nuestra meta. Este sendero peatonal, además del camino empedrado, cuenta con escaleras y puentes hechos en madera, que nos permiten cruzar de un lado a otro la quebrada, para hacer más fácil nuestra caminata. Cabe anotar que la recuperación del sector y la creación de este sendero ecológico se dio gracias a la intervención de las juntas locales y la Alcaldía de Bogotá, porque hasta hace apenas unos años, este sitio se había convertido en un gran foco de inseguridad y proliferación de basuras y otros problemas, que lo hacían poco atractivo. Pero después de una inversión millonaria y el compromiso de los vecinos, se logró adecuar y abrir nuevamente para que propios y extraños lo podamos visitar. Esta es la primer cascada que encontramos y que da origen a este primer gran pozo que, como podemos apreciar, es de agua cristalina y que ha sido bautizado como el Pozo de la Virgen, en cuyo homenaje en la parte alta y encrustada en la roca hay puesta una imagen de la Virgen María. Cuando visitamos sitios como este, es nuestro deber hacerlo con el compromiso de que nuestro paso por ahí sea lo menos perjudicial posible para el ecosistema. Es decir, debemos tener cuidado de no dañar el entorno, ni arrojar basuras o dejar elementos que no corresponden al lugar. En nuestro recorrido nos encontramos con puntos estratégicos que nos permiten disfrutar de una hermosa vista que en un día despejado nos permitiría ver la gran inmensidad de la hermosa ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Música 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 Debemos tener en cuenta que así como en este entorno natural existen grandes árboles, también existen pequeños arbustos y gran cantidad de naturaleza muerta y seca, que es totalmente vulnerable para que por nuestro descuido, al dejar elementos como vidrios, basura o colillas de cigarrillo encendidas, podrían generar fácilmente un incendio forestal que afectaría negativamente nuestro ecosistema. Música Tener el mayor cuidado de no dejarlos abandonados en este sendero, sino llevarlos para depositarlos en los lugares apropiados. Música El mayor flujo de visitantes se da los fines de semana y para seguridad de todos se cuenta con el acompañamiento de la policía, que tiene diferentes puntos de control. Música Aunque el sendero peatonal está bien diseñado y demarcado, en varios puntos se nota su deterioro normal, por el uso, por el clima y por el paso del tiempo. Es por esto que es responsabilidad de cada uno de nosotros los visitantes, tener el mayor cuidado y transitar con precaución. Música Este es el segundo gran pozo que encontramos en nuestro recorrido y es conocido con el nombre de Pozo de la Nutria. Música En este punto ya estamos sumergidos en las entrañas de esta montaña y es muy agradable estar aquí, por la naturaleza y el aire fresco y puro que podemos respirar. Música 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 Estas fuentes hídricas son de vital importancia para nuestro ecosistema, es por esto que es muy importante su conservación. Música Aunque estas aguas son muy frías, hay quienes se atreven a darse un baño en ellas, claro que esto no está bien hacerlo, porque se deteriora el ecosistema. Música Mientras continuamos con el recorrido y seguimos superando obstáculos, es importante contarles que para la realización de esta caminata, se puede contar con el acompañamiento de guías, que son habitantes de los barrios de los alrededores y conocedores del sector. Y durante el recorrido, nos van dando charlas explicativas sobre la gran riqueza de fauna y flora que podemos encontrar en este hermoso lugar. Música Como se puede apreciar, el piso está bastante húmedo y es cuando mayor cuidado debemos tener para evitar dar un mal paso. Música Después de un poco más de una hora de estar subiendo por este sendero disfrutando de este espectacular entorno natural, por fin llegamos a nuestro destino, que es el punto más alto hasta donde es permitido llegar. Es una hermosa cascada o caída de agua natural proveniente de la cima de esta gran montaña. Música 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 Visitar este y todos los sitios de interés turístico que se han establecido en los cerros orientales de Bogotá es de gran beneficio para nuestra salud, pero como les he dicho, lo debemos hacer con el mayor compromiso de no afectar con nuestro mal comportamiento, el hermoso paisaje natural que podemos apreciar. Música Música Después de un largo rato de estar apreciando y disfrutando de esta hermosa cascada, emprendemos nuestro camino de regreso y si la recomendación para el ascenso fue tener cuidado, ahora en el descenso es cuando mayor precaución debemos tener. Música Espero que se tomen el tiempo y se animen a realizar estas caminatas que son de gran beneficio para nuestra salud. Música Música Si les gustó el video, espero sus comentarios, sus me gusta y además los invito a que se suscriban a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga. Música 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 Música